La pianista Olga Martí, convencida del poder de la música para sanar, hace del estudio pianístico una terapia, una medicina. Para ello va más allá de las partituras, tomando como punto de partida el sonido y las sensaciones, convirtiéndose el estudio instrumental en una libre expresión de emociones internas. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com